¿Sabes que para realizarse una toma de muestras debes cumplir con una serie de condiciones o requisitos específicos para que tus resultados sean veraces y confiables? Aquí te contaremos más acerca de cómo es prepararte antes de este procedimiento. Las pruebas de laboratorio examinan muestras de sangre, orina o tejidos corporales. Las recomendaciones generales que deben seguir los usuarios a la hora de una toma de muestras son El paciente debe contar con un ayuno mínimo de 10 a 12 horas. Se recomienda también que el paciente no realice actividad física dos días antes de los exámenes ni el mismo día del examen. Se recomienda igualmente que no consuma bebidas alcohólicas ni fume dos días antes de realizarse el examen. Es importante también que el paciente le notifique al personal de toma de muestras si está tomando algún medicamento o si padece alguna enfermedad. Para la toma de muestras de uroanálisis o parcial de orina se debe recoger la primera orina de la mañana. Esta se debe recoger en un frasco boca ancha con tapa rosca y limpio. Se debe realizar previo aseo genital con agua y jabón y se debe secar esta zona. Se debe descartar en el inodoro la primera micción y se debe recoger a partir de la micción media de la orina. Debemos tener en cuenta que para este examen no se debe tener relaciones sexuales un día antes y las mujeres no deben tener el periodo menstrual. Las recomendaciones que se deben seguir para la toma de muestra de KOH de uñas son El paciente no debe tener esmalte en las uñas, se lo debe haber retirado mínimo tres días antes de la realización del examen, no debe aplicarse ni cremas ni polvos ya que esto puede interferir durante la toma de muestra. Este procedimiento consiste en hacer un raspado de la uña para tomar escamas de la misma. Para la toma de muestra del protis faringeo es importante que el paciente tenga un ayuno mínimo de ocho horas, que no se cepille los dientes y que tampoco utilice enjuague o bucal. Este procedimiento de protis faringeo consiste en introducir un hisopo por la boca hasta llegar a la faringe y se hacen unos movimientos circulares para tomar secreción de esta zona. Para el examen de coprológico el paciente debe recolectar una pequeña cantidad de materia pecal. Esta debe guardarse en un frasco boca ancha y limpio. Cabe resaltar que el paciente no debe haber consumido ni laxantes ni aceites ya que esto puede interferir en el examen. En proteger IPS le brindamos la confiabilidad para que se realice este procedimiento entregando un análisis de calidad y libre de contaminación. Después de que el paciente hace entrega de las muestras siguiendo las recomendaciones dadas anteriormente, el médico realiza la interpretación de estos resultados y determina si estos se encuentran dentro de los límites o valores normales. No olviden seguir todas estas recomendaciones antes de realizarse sus exámenes de laboratorio. Recuerde que de ello dependerá su resultado. Proteger IPS, protección y seguridad para usted.